Gracias por ver el video 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 Que se hizo un año después del inicio de la pandemia El 60% de los brasileños y las brasileñas Pensaban que el COVID era una conspiración de China Esto evidentemente no se consigue Que toda la población tenga este tipo de ideas De forma desorganizada y descontrolada Estamos hablando de todo un ecosistema De redes, de círculos cerrados De mensajería De medios de comunicación online Que se ha generado Y que se ha generado de hecho En gran medida en Brasil En torno a la campaña anterior De Bolsonaro Y que han seguido operando todo este tiempo Generando nuevos mensajes Generando nuevos muros Y que al final es también lo que permite Presentar a Bolsonaro Ante grandes partes de la población brasileña Como alguien Que a pesar de llevar gobernando Un montón de años Con todas las consecuencias que ha tenido A pesar de ser un representante perfecto De las élites económicas del país Y defender sus intereses A pesar de troncar directamente Con lo que fueron las ciudades Fuera de la dictadura militar Al final Se puede presentar Para alguna parte importante de la gente Como un candidato Digamos a Osaya Como un candidato que está Fuera del sistema Cuando como decíamos Es un gran defensor De los más poderosos de este sistema Y eso lo hemos seguido A través de estos medios de comunicación Estas formas De generar mensajes Que los cuales nosotros Nosotros también tenemos Mucho que aprender De contrarrestar Y sobre todo Y creo que eso también Está siendo un éxito De la campaña de Lula De saber disputar en la calle Porque al final Ese es nuestro espacio Nosotras no tenemos Acceso a esos recursos Que ellos les pueden brindar Su poder en el mundo Nosotras tenemos El recurso de la gente De la calle Y de la movilización Y ahí como decíamos En la introducción La fuerza que le da El movimiento sindical A la candidatura de Lula También la unidad De diferentes movimientos sociales De diferentes tipos Y todo esto Ha generado Una respuesta en la calle Que creo que es importante Y que es la única forma También en la que Nosotras podemos plantar En cara a estas nuevas estrategias De la derecha Y prueba de ello También son procesos De cambio Que se han dado En los países De América Latina En los últimos tiempos Chile Colombia Son todos Producto directo En países Donde parecía muy complicado Que la rara izquierda Es un producto directo De ciclos largos Sostenidos Y fuertes De movilizaciones sociales De movilizaciones populares O sea que esto También es un elemento Que nosotras Tenemos que tener mucho en cuenta Y que tenemos que tener en frente Que tenemos en frente Para batallar esto Como decía la fuerza de la calle Y otro elemento central De la campaña de Lula Que es la unidad La unidad de todas las fuerzas De la izquierda La unidad incluso De sectores liberales De los movimientos sociales Todo eso Ha sumado Suma Y es una licencia importante En las últimas elecciones No hubo esa unidad De la izquierda Hubo diferentes partidos De la izquierda Etcétera Que se presentaron por separado Y eso hizo también Muchos años en la campaña Ahora Se enfrenta a Lula A las elecciones Con un marco de unidad De la izquierda Que es muy importante Por supuesto También Unas candidaturas Y unos movimientos Que son representativos De la diversidad Real del país No se puede defender A los pobres No se puede defender A los negros No se puede defender A las personas En la GTI Desde una perspectiva Como si fuese esto La iglesia De caridad De ahí No se había visto con ellos Necesitan Y es lo que se ha conseguido En gran medida Generar portavocías Generar referencialidades Y generar un movimiento Protagonizado Precisamente Por personas Que no dejan de ser Otra cosa Que una representación De la realidad Brasil Igual que España Igual que todos los países Es diverso Y es importante El esfuerzo Que se ha hecho En generar referencialidad En torno a esta diversidad Y también Por supuesto Otro elemento importante Es saber Sacar cara Y defender Los avances conseguidos Que creo que también Las compañeras Han hecho Han hecho referencia a ellos Porque además No hay ninguna contradicción Entre estos dos puntos A los que Me he referenciado Cuando hablamos De que por ejemplo Los gobiernos de Lula Sacaron a 32 millones De personas Que se dice rápido De la pobreza Que prácticamente Triplicaron El salario mínimo Interprofesional Etcétera Toda una serie De logros sociales Y materiales Importantes Esto no es ninguna contradicción Porque también Hubiera una lucha Feminista importantísima Y avances En materia por ejemplo De igualdad LGTBI De igualdad De las personas Negras o indígenas Estos dos Son dos avances Que van de la mano La materialidad Y los avances Que representan Al final Una mayor democracia Y un avance En derechos De la mayoría De la población Al final Porque francamente Los hombres blancos Eterosexuales Son una minoría En decadencia Por suerte Para todos Entonces Que nos jugamos Que nos jugamos También Desde una perspectiva Europea Desde una perspectiva Española Yo creo que Hay Como decía Muchos elementos De esta disputa Que son de carácter global Otros tienen Impacto directo En nuestro territorio No nos olvidemos Que uno de los grandes Lobbies Que ha defendido Que está financiando Literalmente El proyecto De Bolsonaro Es la gran Agroindustria Que son las grandes Fortunas Del país Además Una agroindustria Que no solo Es responsable De la explotación De millones de personas Que también Es una de las principales Contaminantes A nivel mundial La destrucción De la Amazonas Efectivamente Y tenemos Un acuerdo comercial Con Mercosur Que está firmado O sea Está aprobado Pero no está ratificado Y por lo tanto No está en vigor Pero que les daría A esta gente Un poder enorme Una capacidad enorme De producción Y además De exportación Con las consecuencias Que se obtienen Para nuestro Sector primario Aquí en Europa Y evidentemente Por un lado Pues eso Lo primero Esta destrucción De la Amazonía De todo Este elemento Internacional Directamente Con la crisis climática Que no conoce De fronteras Y que Con una nueva Deutería Que tiene un impacto Catastrófico Para todo El planeta En segundo lugar La importancia De el proceso De integración Regional A nivel latinoamericano Que desde luego Lula abrirá El gran momento Previo De integración Regional En latinoamerica Se dio Y es una garantía Que vuelva Al gobierno De que esto Este proceso Avance Es decir Una interacción Regional Con estos Nuevos países Con gobiernos Progresistas Con otros Que los han mantenido Durante las últimas Décadas Es fundamental También a la hora De generar Contrapesos En un orden mundial En el que Estados Unidos Cada vez intenta Dominar Más y más Y con más Violencia Y con más fuerza Por lo tanto La importancia Central De una América Latina unida Y progresista Que sea capaz De ser un contrapoder A nivel global Y abrir camino También que podamos Transitar El resto De nosotros Y de nosotros Y luego Por último Yo creo que El tema central Que ha recorrido Las intervenciones De todas Y de todos Que es La disputa Que se está dando No solo en Brasil Pero en todo el mundo Entre la democracia Y esta extrema derecha Autoritaria Nos jugamos el planeta Nos jugamos la democracia Y nos jugamos sobre todo Los derechos Porque es importante Y estas elecciones El domingo Lo ponen De especial En tema de relieve Y nos recuerda Que la mancha De derechos No es un elemento lineal No es una cuestión lineal En la que siempre Vamos a ir progresando Sino que es algo Que se conquista cada día Que se juega cada día Y desde luego La batalla Del domingo Brasil Nos interpela A todas y a todos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos